Vamos a Barranquilla, donde pues muchos dan ya por resuelta la elección, pero quiero con números que usted nos lo cuente si eso es así, Martín. 86.2% para Alejandro Char y 5.9% para Antonio Borges, los demás tienen el dos o menos puntos de ahí. O sea, ya aquí, Juan Roberto, a manera de chiste, porque sabemos que no se puede... Cuidado. Pues, que no hagan elecciones. No, 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 tampoco. Está molestando, molestando. Eso es lo que dicen muchos, pero, María Alejandra, es así absolutamente resuelto lo de Barranquilla y más allá de lo resuelto, ¿qué viene para una ciudad con un alcalde que ya ha sido alcalde, que ha hecho una carrera continua, el actual alcalde de su cuerda política, Elsa Noguera fue alcaldesa y también es de esa cuerda de la Casa Char? ¿Qué decir de, yo no sé cómo se puede llamar, la escuela Char en el gobierno de Barranquilla? Pues, yo creo que se puede decir de varias maneras. Una de esas, quizá la más cruda, es decir que es una empresa electoral absolutamente exitosa, que ya los Char, digamos, tienen copado todo el espacio, cooptado también el espacio político del Atlántico y de Barranquilla. Yo creo que aquí hay un punto muy importante y es poner las tareas ya sobre la mesa. Los barranquilleros, si bien están felices por los grandes proyectos de ciudad, los grandes proyectos de infraestructura, hay que hablar del día a día. En Barranquilla hay muchísima extorsión, hay muchísima inseguridad, hay regreso de algunos grupos armados y algunos grupos criminales organizados a la ciudad y también al Atlántico. Sería además una coincidencia eventualmente al echar ya como alcalde, pues la gente lo conoce y sabe lo que hace y lo que no hace, dónde trabaja, dónde sí trabaja, pero también la llave con Eduardo Verano, ya fueron, ¿no? Hay que decir en el caso, digamos, en algunos otros departamentos y capitales que está pasando un poco lo mismo, volverían las mismas llaves, Luis Pérez eventualmente, Federico Gutiérrez, en fin, ahí hay una cosa que decir, pero yo creo que en Barranquilla sobre todo adelantarse, por supuesto, tiene que haber elecciones, pero también creo que hay una tarea fundamental de exigirle a la Casa Char tareas concretas en los temas más delicados para la gente. Sí, señora, pero yo ahí no es que difiera de usted, más bien agrego algo a esa reflexión suya, María Alejandra, ese análisis, es que si bien es una maquinaria política, la gente en Barranquilla, y de eso su fan al echar, y también mucha gente lo dice, Martín, pues dicen hay obras, hay unos problemas enormes, lo veíamos, el tema de la extorsión, el tema de los servicios públicos son complicados, pero le va muy bien al alcalde Pumarejo, vamos a ver el gráfico de cómo le va, a pesar de los problemas de extorsión, de seguridad, de movilidad, del tema de las tarifas de energía, de la prestación del servicio de energía, pero es el alcalde mejor ranqueado. Es el mejor ranqueado, el único de estos cinco que tiene más aprobación que desaprobación, con un 53,5% de aprobación, y de 23 temas que preguntamos para que la gente nos dijera si estaban mejorando o empeorando, en un poco más de 15 temas hay más personas que dicen mejorando que empeorando, ¿en qué temas, por ejemplo? El que más mejora limpieza y embellecimiento de la ciudad, recolección de basuras, oportunidades para el deporte y la recreación, acceso a la educación, eventos culturales, proyección internacional de la ciudad, calidad de la educación, etcétera, vías. Se puede hablar de la ciudad, del sentido de pertenencia, el barranquillero lo siente. Pues muy bien, vamos a Barranquilla, una 35 minutos, doña Margarita Ariza, aunque parece todo estar muy claro, ¿qué dicen allí los candidatos sobre esta cuesta, Ivámer? Buenas tardes. Juan Roberto y televidentes, los candidatos dicen que seguirán trabajando, adelantando sus campañas con la misma responsabilidad, con las mismas ganas. Son ocho candidatos a la alcaldía de Barranquilla, pero también consultamos a la gente y las opiniones están repartidas entre quienes quieren que ya haya un cambio de administración, pero también entre quienes desean que continúe la transformación de la ciudad, esa que empezó a al echar en el año 2008, que continuó el Sanoguera, que después retomó Char en el 2016 y que actualmente sigue liderando el alcalde Jaime Pumarejo. Pero, ¿qué más dicen los candidatos a la alcaldía? Aquí están sus reacciones. Cada periodo de gobierno tiene que ser mejor. Y la gente va a votar por nosotros porque siente que lo va a hacer mejor, porque siente que su calidad de vida va para un mejor nivel. Barranquilla, sí se puede. ¡Claro! La gente que nos dice que quieren un cambio, que le traigamos la paz total, que traigamos cero violencia, empleo, ingreso digno, que se acaben los abusos de estas empresas y con la tributación y las multas. Y ese cambio, como dice la gente, eso va, está en cabeza de Antonio Borges. Vamos a seguir trabajando duro de aquí hasta el 29 de octubre para llevarle a Barranquilla esa esperanza de una gerencia ética, transparente y empresaria que lleve a Barranquilla a avanzar hacia la nueva era del CEASE y no se roba. Las encuestas son unos métodos científicos que utilizan algunos grupos políticos como herramienta para manipular al votante. Y muchas de ellas no reflejan la realidad de lo que está ocurriendo en la intención del voto por parte de las diferentes comunidades. El mayor reto que tendría entonces el nuevo alcalde de Barranquilla sería trabajar duro por la seguridad de la ciudad, también el desempleo y los problemas de servicios públicos.